Hola, soy Lucas Cherubini, tengo 29 años y soy actor. Perdóname, ¿te podés sacar los anteojos por favor? Vos te querés pedir unos días, ¿puedo saber el motivo? Un seminario de actuación. ¿Tú es actor? No. Son cuatro guías y cinco personas que no se conocen entre sí. La consigna es hacernos creer que somos otro, otra persona. ¡Para actuar! Lo que ustedes entiendan por eso. Mi nombre es Marino y soy científico. Soy profesora de geografía en secundarios. Soy médico, dermatólogo. Estudio música en el conservatorio. Me ponen nerviosas estas presentaciones. No es todo esto, todo lo que hacemos, todo el teatro, desde los griegos hasta acá, un juego de mentiras y de engaños. ¿Y Marino? ¿Me lo viste? ¿Quién es Marino? A ver quién miente mejor. ¿Te conozco yo de algún lado? No, miento también que te hago pensar que esto que me está pasando es la verdad. Basta, 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 basta de esta pelotudez. Por favor, se está yendo al carajo. Yo te estoy hablando en serio. No, no me estás hablando en serio. ¿Por qué decís eso? Porque no sos vos. Estás actuando. ¿De qué hablas? Necesito saber. ¿Qué cosa necesito saber? ¿Qué está pasando? Es secreto. Te pido una sandesa, por favor. Vamos. Ahí está. Bueno, bueno, gracias. Gracias por venir. Gracias, Lucas. Cualquier cosa te llamamos. Gracias.